Por la vida de mis hijos, muchos dicen que ya no quieren cumplir más años, ¿verdad? Siempre hacemos la misma broma. No, ya me quedé en el año 25, no quiero más. Pero en el Señor, todos y cada uno de los años son especiales. Ningún año es igual, ¿amén? Y este año para mí es muy especial, muy especial. Porque en este año hemos visto que la iglesia del Señor ha florecido, ¿amén? Hay cordeos, bendito sea el Señor. Hay ovejas y hay todavía preñadas, ¿por ahí que van a dar a luz, amén? Y yo doy gracias al Señor porque como decía el mensaje de hoy, muchas veces el enemigo nos quiere cansar. Nos quiere cansar porque el Señor nos manda a hacer el bien y muchas veces el enemigo nos paga por mal. Pero yo me alegro en el Señor con el mensaje de hoy porque ha alentado mi corazón, ¿amén? Y yo quiero decirles que les amo en el Señor y voy a seguir orando con ustedes, por los que están y por los que no están también, ¿amén? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos a alguien todavía pendiente en el Señor, ¿amén? Yo doy gracias a Dios por la familia de mi hermana Rosa, ¿dónde estás, Rosita? Amén. El año pasado me decía, hermana, vamos a orar por mis hermanos y por mi mamá. Bendito sea el Señor, mire, aquí está la familia de Rosa. Aquí está la familia de Rosa. Amén. Amén. Por eso digo que este año es un año muy especial. Estamos viendo otra familia, nuestra hermana Rosa, su esposo, nuestra hermana Soraya y su esposo. La vida de reina, la vida de cada uno son un premio. Amén. El seguir esforzando en los caminos del Señor da resultados. Como dice el Señor, si no nos cansamos, vamos a cosechar. Amén. Me alegra de ver a todos los muchachos aquí en la iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde y espero no solamente hoy, pero espero todos los domingos. Es bonito ver la iglesia así. Amén. Así que Dios me los bendiga, gracias por cada uno de los restos. Aunque se hubiera pasado aquí y no me hubieran dado nada, igual les agradezco. Porque el amor se siente. No es lo que uno hace, no es lo que uno da, sino es lo que uno expresa. El estar con la persona es lo que cuenta. Amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que han expresado en este día para mí en el diario de cumpleaños. Dios les bendiga ricamente. Aleluya.